Hola mis Amis, ¿cómo están? Si no me conocen, mi nombre es Ami y bienvenidos a mi canal. Esta vez les quiero hablar de un tema que me pareció muy interesante, y yo no sé mucho de creer en cosas de estas, pero como demasiadas pruebas, ¿no? Y sí, se trata de la profeta Baba Vanga, la cual les voy a hablar un poquito de su pasado, de las profecías que ha tenido en el pasado, y ha aceptado, y de las profecías que ha tenido nuevas, que aún se verá si es cierta o no. Esta viviente nació en el pequeño pueblo de Strumikas, República de Macedonia, el 31 de enero de 1911. Murió el 11 de agosto de 1996. Esta mujer tenía habilidades únicas en el mundo, y a decir que su origen de sus visiones eran debido a la presencia de unas criaturas invisibles que le informaban sobre personas y sus vidas desde su nacimiento hasta su muerte. Cabe mencionar que ella era ciega. Cuando tenía 16 años empezó a profetizar. Entre sus más grandes aciertos está el ataque del 11 de septiembre en los Estados Unidos, mencionado que los hermanos americanos serían atacados por un pájaro de acero. Entre otros, pedido el fin de la guerra mundial, la muerte de la princesa Diana, entre otras predicciones que ocurrieron y marcaron la historia. Interesante. Entonces, las predicciones que tiene para el futuro son las siguientes. Y dice así. 2028. China se convertirá en una potencia mundial emergente. Los países en vía de desarrollo estarán a manos de los explotadores. 2023. Se produce una pequeña variación en la órbita de la Tierra. 2025. Europa aún no se ha recuperado de las secuelas anteriores. 2028. Crea una nueva fuente de energía, probablemente una reacción nuclear controlada. La hambruna gradualmente está siendo superada. Han lanzado una nave espacial sonda con destino a Venus. 2033. El hielo de los polos se está derritiendo. Aumenta el nivel de los océanos. 2043. La economía mundial prospera. Europa sigue bajo el yugo de los musulmanes. 2046. Algunos órganos pueden ser creados. Reemplazados los algunos órganos por unos nuevos es un método innovador de tratamiento de salud. 2066. Durante el ataque sobre la Roma, ocupada por los musulmanes, los Estados Unidos usa una nueva clase de arma, el clima, produciendo una glaciación. O sea que todo se congeló. 2076. Sociedad sin clases. 2084. Recuperación de la madre naturaleza. 2088. Una nueva enfermedad produce envejecimiento en cuestión de segundos. 2097. Se consigue curar la enfermedad que produce envejecimiento en cuestión de segundos. 2100. Un sol artificial iluminará la cara oculta de la tierra. 2111. La gente llegará a vivir como si fueran robots. 2123. 2123. Ocurrirá una guerra entre pequeñas naciones. Las naciones poderosas no intervendrán. 2125. Hungría recibirá señales desde el espacio. 2130. Se funda una colonia bajo del agua a petición de los consejos de algunos expertos. 2164. Los animales se tornan semi-humanos. 2167. Aparece una nueva religión. 2170. Aparición de una gran sequía. 2183. Una colonia humana. En Marte llegará a ser una potencia nuclear y demandará la independencia respecto a la Tierra, como hizo Usa respecto a Inglaterra. 2187. Se frenarán las dos grandes erupciones de volcanes. 2195. La colonia de Marte se desarrolla totalmente. La energía es abundante, al igual que la comida. 2196. Completo mestizaje entre europeos y asiáticos. 2201. El Sol reduce la marcha de procesos termonucleares. Gota de temperatura. 2221. En la búsqueda de vida estratégica, la humanidad entra en contacto con algo terrible. 2256. Una nueva espacial olvidada trae a la Tierra una nueva enfermedad terrible. 2262. Planetas modifican gradualmente la órbita planetaria. El Marte es amenazado por cometas. 2271. Los principios de la física son modificados. 2273. Crisol de raza blanca. Amarillas y negras da lugar a nueva raza. 2279. Poder de la nada. Probablemente de un vacío o un agujero negro. 2288. Viaje en el túnel del tiempo. Nuevos contactos con extraterrestres. 2291. El Sol se enfría. Las tentativas estaban siendo hechas para alumbrarlo otra vez. 2296. Erupción poderosa sobre el Sol. Cambio de la fuerza de gravedad. Comienza a caer viejas estaciones espaciales y satélites. 2299. En Francia surge un movimiento guerrillero contra el Islam. 2302. Nuevas leyes importantes y secretos del universo son desvelados. 2304. Los secretos de la luna son desvelados. 2341. Algo terrible se acerca a la tierra procedente del espacio. 2364. Un accidente en el suelo artificial conduce a la sequía. 2371. Aparece una gran hambruna. 2378. Una nueva raza se expande rápidamente. 2440. El suelo artificial choca. Tierra en el crepúsculo. 3005. Guerra en Marte. Se desvía la trayectoria del planeta. 3010. El cometa golpea la luna alrededor de la tierra. El anillo os una de las piedras y el polvo. 3797. En este momento en la tierra se ha acabado con toda forma de vida no humana. Pero la humanidad será capaz de sentar las bases de una nueva idea en otro sistema solar. 3803. Un nuevo planeta está poblado por pocos. Menos contactos entre las personas. El clima del nuevo planeta afecta a los organismos de las personas las cuales mutan. 3805. Comienza una guerra entre los humanos por la ambición de los recursos. Más de la mitad de la humanidad muere. 3815. La guerra terminada. 3854. El desarreo de civilización prácticamente se para. La gente vive multitudes como bestias. 3871. El nuevo Mesías que lanza sermones a la gente sobre valores morales y religión. 3874. El nuevo profeta recibe el apoyo de todos los segmentos de la población. Organizado como una nueva iglesia. 3878. 3878. Con la iglesia para reciclar a la gente sobre las ciencias olvidadas. 4302. Nuevas ciudades crecen en el mundo. La gente... La nueva iglesia anima el desarrollo de nueva tecnología y ciencia. 4302. El desarrollo de la ciencia va en aumento. Los científicos descubrieron las causas de todas las enfermedades y su comportamiento de organismo. Después de 2000 años. 4308. Debido a la mutación de personas por fin empiezan a usar su cerebro a más del 34%. Completamente perdidos en la acción del mal y el odio. 4509. La introducción a Dios. El hombre finalmente ha llegado a tal nivel de desarrollo que puede comunicarse con Dios. 4599. Las personas alcanzan la inmortalidad. 4674. El desarrollo de la civilización ha llegado a su punto máximo. El número de personas que viven con diferentes planetas es de 4 de 340.000 millones. La civilización se inicia con los extranjeros. 4674. El mismo año. El desarrollo de la civilización ha alcanzado su pico más alto. El número de gente que vive en diferentes planetas ronda alrededor de los 340 billones de personas. Comienza un proceso de acercamiento con civilizaciones extraterrestres. 5076. Aparece un universo divisorio. Algo desconocido hasta ahora. 5078. Se toma la decisión de dejar de los confines del universo mientras aproximadamente el 40% de la población está en contra. 5079. Fin del mundo. Estas son todas las profecías que ha hecho Bababanga sobre obviamente el futuro. Y teniendo en cuenta de que ella aceptó las anteriores con exactitud. O sea, no es que más o menos que hubo un fallo, no. Ella las aceptó todas. Hay su posibilidad de que estas cosas también sucedan. Obviamente nosotros no vamos a estar vivos para esto. Pero si estás en el futuro y me estás viendo. Porque, tú sabes, puede que esto ya pasó y tú estés en el futuro y tú me estés mirando a mí ahora. Quiero decirte que lo sabía. Yo sabía que iba a pasar porque lo dijo Bababanga. Yo lo sabía. Y quiero decirte que mi nombre es Sammy. Y que hola. Si les gusta este tipo de videos, dejen su like. Suscríbanse al canal. Dejen un comentario por abajo. Y espero verte en otro video. Bye.